Bueno, vamos tipo, un día como hoy, un día como hoy, con choclo, que di querido para darme la cintita y después irá al cine. Llega a la boletería del cine y le dice, dame una entrada para la película de esos dos hombres que suben a la montaña a destruir un anillo. ¿Qué? ¿Para defender de los anillos? No, para el secreto de la montaña. Aplausos. 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 Oye, amigo, me enteré de lo que te ocurrió. Dime, ¿cómo fue? Bueno, a ver, mandé a mi mujer a tomar milandesas y la atropelló Nauto. Uh, bueno, ¿qué te vas a hacer? Bueno, ahora los ravioles. ¿Está bien, Luis? Sí, estoy contento y agrandado como mosquitos con alas de alopla. ¡Aplausos! Aplausos. Esos días, mira, los saltos como cuando la rabiela está en Puebla. Uaaah. ¡Ay, Maribud! Llega dice, maestro, permiso para conducir. Sí, vieja, corriente, que el señor quiere conducir. Aplausos. Aplausos.